¡Vacuera su bata! ¡Tú llenamos a la noche! ¡Ausa del Amazoniano Zayami! ¡Hey, hey, hey! ¡Vacuera su bata el bata el casco, ni ´h!? ¡Que vacara queod hagan! ¡Papariza yo! ¡Vac... υac... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!